hola muy buenas estamos en el Codobal y hoy no hay ruta en bici la gente sí que ha salido está haciendo la ruta pero yo yo no puedo y nada este vídeo es para explicaros el motivo del por qué no puedo hacer bici y por qué no estamos subiendo vídeos al canal venga un saludo chao la verdad es que es difícil es difícil estar aquí ver cómo pasan las bicis yo aquí de brazos cruzados sin poder coger la bici sin poder hacer nada es duro es duro pero bueno pienso que a la larga será será para mejor bueno pienso no será será para mejor y nada el el motivo por el cual no estoy haciendo bici es porque hace una semana y media o así me sometí a una operación de cirugía bariátrica y con eso espero tener una mejor calidad de vida que espero no voy a tener una mejor calidad de vida puesto que mi obesidad me limitaba un poquito y ahora nada ya siguiendo las pautas que tuve que seguir sin comer es duro pero bueno se pasa se pasa y nada ya conseguí que me operasen y nada ahora estoy en el proceso de recuperación que va poquito a poco poquito a poco con tanto con los alimentos como a la hora de andar como a la hora de hacer deporte que de momento lo tengo restringido simplemente me dejan andar y nada es agobiante es muy agobiante porque tengo la bici en casa tengo una cosa que os tengo que enseñar también en casa que ha llegado nuevo que soy en el siguiente en el siguiente vídeo saldré de casa aunque sea andandito yo lo enseñaré volvemos a los inicios de antaño cuando no sólo hacíamos mtv y nada volvemos otra vez a la a la carretera ya os enseñaré la bici que con la cual voy a volver a la carretera pero bueno retomando el tema no han habido vídeos por ese por ese motivo puesto que sergio sí que es verdad que sergio hizo un vídeo el otro día teo tiene la cámara escacharrada y no ha podido grabar pero bueno no quita que con esta cámara con otra cámara que tengamos que tenemos tres cámaras en él en el grupo pues alguna cámara no perdón 4 4 cámaras y alguna alguna funcionará digo yo así algún fin de semana no chavales o que que decís venga a animaros un poquito y nada lo dicho este vídeo es un vídeo cortito era para explicaros eso y nada esperemos que para mejor vale venga chavales chao